¿No puedes jugar boxeo? Es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924 Ponte tu Ceyer, los mejores guantes orgullosamente mexicanos, desde 1930 vistiendo los puños de los campeones y ahora disponibles para ti en CeyerSports.com Ponte tu Ceyer Nathan, el Morenito Rodríguez, listo en Guadalajara para cumplir uno de tus sueños. Y digo uno, porque seguramente vendrán más, pero el primero es estar en una velada de Canelo Álvarez. Pues he tenido un buen campamento, esta pelea casi dos meses con Eddie Reynoso y Canelo, así que estamos 100% listos para este sábado. Dicen que si uno sueña y trabaja, todo se logra. ¿Has soñado, pero has trabajado también mucho? Sí, claro. Y como dijo Eddie, pues estoy muy disciplinado, entrenando fuerte y pues voy a enseñar mis habilidades y el trabajo que puso en el gimnasio este sábado. Tienes sangre jalisciense por tu padre. Sí, sí, sí. ¿Qué significa estar aquí? Pues es un honor, es una bendición para pelear enfrente de mi familia, de mis amigos. Estoy muy emocionado y listo. Eddie Reynoso, y lo voy a ventilar, cuando yo le presenté tus videos, me dijo, ay caray, ¿dónde andaba este chamaco? Le sorprendió mucho, me dijo, ¿sabes qué? Es uno de los chamacos que más aprende. ¿Tú crees que escuchar y seguir las direcciones es tu mejor virtud? O sea, ¿sabes, eres un hombre que absorbe ese conocimiento? ¿Es tu virtud más grande? Pues sí, claro, porque él, pues él ve, él puede ver el hambriente y el, el, con el visión en un boxeador y siempre me dice que, que tengo eso, que voy a ser un campeón del mundo y ojalá, si Dios quiere, un día puedo lograr. Qué bonito es lo bonito. Canelo regresa en su mejor momento. ¿Qué significa para ti que, el ver que un gran campeón que pudiera pelear en Dubái, en Las Vegas, donde vivo, donde le diera la gana? Pero dice, no, no, it's not about money, it's about legacy. No es dinero, es legado. Y también, pues, los, los fanáticos de aquí, de, de México, siempre son los mejores, así que, ah, estamos listos para poner una gran, ah, pelea, una gran cartelera este sábado. La gente de No Puedes Jugar Boxeo, seguramente se pregunta, ¿por qué tengo que ver la pelea del Morenito? Why I Need to Watch Your Fight? ¿Por qué tengo que ver tu pelea? Pues, pues, porque tengo 18 años y, y muchos dudan de mí y no tengo mucha experiencia, pero voy a enseñarlo que la disciplina y el trabajo duro que puedes lograr los, 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 tus sueños. La gente que, que vivimos en los Estados Unidos, pero que somos más mexicanos que el Chile, nuestros paisanos aquí en la República Mexicana nos dicen, no, no son mexicanos, ni madre. Y les voy a enseñar cómo si es mexicano. Quiero que digas fuerte, viva México, cabrones, a ver cómo te sale. Viva México, cabrones. No, si suena mexicano. Redes sociales. Ah, me pueden seguir en Instagram, a El Morenito Boxing. Muy bien, y, ¿qué es México para ti? Pues, todo. Eres mexicano, pues. No hay palabras para explicarlo, pero, mi querido México. A ver si es cierto, vamos a cerrar con esto. México lindo y querido. Sí, muero lejos, tío. A ver. ¿Qué hubo? No sé las palabras. Bueno, di. Sí, muero lejos de ti. Sí, muero lejos de ti. Bueno, es gran boxeador, pero no canta, no importa. Este es mi brother, lo quiero mucho, lo conozco desde mucha balón. Y créanme que este chamaco no huele. Apesta campeón del mundo. El Morenito, el Morenito Rodríguez. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. El Morenito Rodríguez. El Morenito Rodríguez. Y si no te gustó. Gracias.